Nacional Independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz Construyendo tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento para tener múltiples fuentes de ingresos En la ruta, en la construcción, en la mecánica de esta máquina financiera Es muy importante determinar cuál es el valor, el servicio que vas a presentar a los mercados Debes pensar en ser útil al mercado Y es una de las formas efectivas de tener éxito Es muy importante, insistimos en esto, el set mental adecuado Porque va a haber siempre dificultades en la construcción, en la presentación, en la competitividad de tu emprendimiento Entonces es muy importante que tengas un set mental adecuado Y una programación productiva personal centrada en las oportunidades Esta programación productiva personal implica disciplina Implica horarios Implica para la vida de muchas personas cambios radicales en su estilo de vida Una persona que aplica disciplina, así como si va a practicar un deporte, por ejemplo Debe tener disciplina, cumplir horarios, hacer un entrenamiento, tener un cronograma De esta misma forma la programación productiva personal implica disciplina Y lo que aquí hemos denominado el fitness financiero Establecer un presupuesto de ingresos, de gastos y de necesariamente recortes El fitness financiero implica eso Igual que una persona que se está entrenando Imaginen una bella dama que quiere tener, digamos, un cuerpo más atractivo Se somete a sacrificio, por ejemplo, en su dieta De esta misma forma una persona que desea construir su propia máquina financiera Debe construir su programación productiva personal Le denominamos 3P Producción productiva personal Así que inicia tu máquina financiera con el set mental adecuado Y tu programación productiva personal Esto es Gerencia para Todos Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva